No hubieras agarrado hoy en la pelea ¿Hoy para qué? Hoy llega hoy a bien torne Ya hoy se que quiere Hace esas tortillas, ve Ellas se querían matar en plena En plena celebración de Semana Santa Ay no ¿Así está bueno? Sí, así ¿Te la boté la mano? O mandé el coronavirus y pegamos Ah, faltó otro rango Chino, deja ahí Son dos años, Chino Chino y ese chico, tío No dicen que esto está bueno Si yo agarro toda la pelota No, pero va con un pedacito pequeño Pues no tan grande Ya vamos a ver cómo le va a estar Salida la tortilla de feo No hombre, que montón No, hombre Hay que arruinar la única buena Ya vamos a ver Dejate, aquí está al revés Está al revés en qué Está arrugado eso, ve Vamos a mostrarle a las cámaras Esperate La primera tortilla de... Ay, mentira Qué feo esto No sirve a pasar No, déjalo, déjalo ahí, déjalo Ahora aplastalo Aplastalo así ¿Por el otro lado? No, pero no toco la cama No, no Dime que tiene vida No, hombre Ya rato hubieran hecho Más deforme quedó No, pero ya no se le ve la rajadura No, hombre Qué caliente está esta masa Figuiendo qué malo ¿Qué es por andar viendo recetas? Bueno, vamos a hacer las tortillas Voy a hacer pechuga de pago ahumada ¿Pero cómo lo vas a hacer? No sé ¿Y no lo quieres revuelto? No ¿Y lo revuelto? ¿Guardado? No, revuelto no ¿Y la tarjeta azul? Es buen día y hoy no saliste en la tarde No, fíjate No, no pasaron Ey, ¿y con cómo? ¿Con cómo? ¿Ahora por ahí? Se le trajo un gran maldilén Entonces revuelto ¿Con margarina? No, no sé Karen así picado No sé Sorpréndame Qué malo te amo Dale La tarjeta pura hueca Y el coso no Lo pueden ir encendiendo Ya para que se ve Karen Si ya sabes Cómo lo vas a hacer Sí De nuevo Mirá Mira Mira No, no, no Ya Ya ¿Por qué hiciste el qué? No, es que no importa Lo van a dejar acá todo ¿Todo va? Sí, todo ¿Todo lo vamos a comer? ¿Aquí se pone la que? No No ¿Te cree que es? ¿Te cree que es? ¿Te cree que es moronga? ¿Cuántas son, apu? Una ¿La mitad? ¿La le hago por uno? ¿Qué es uno más? Sí Desde el aire ¿Qué es eso? Cuatro ¿Ya? ¿Ya? ¿Cieno? ¿Tres, cuatro, cinco No, es que le vamos a hacer solitas ¿O? ¿Picadas? No, mejor revuelta No, no, mejor ¿Solitas, chieno? No, mejor revuelta Sí, solitas Y en los bolitos aparte ¿Y para qué se ponga la tableton? Yo lo voy a ocupar ¿Y qué tal? Y el huevo se hace como que es una arena Vos cometequías Míreme, en ese sartén Vos tenés Un poquitito Vos con mantequía En esa video voy a poner un poquito de aceite después que se quede Yo es que estoy escribiendo Yo es que a mi me gusta en voz alta lo que voy a hacer después No tienes que mandar Vale mas que estamos en cuarentena Y es cuando mas comemos Pero ni en una semana normal comemos el otro Delicioso ¿Y el limón? ¿Ya lo perdiste? Ellos lo hacen No mamá ¿Cuál es la mía? Mira esta niña lo que anda ve Como un vidrio Mira si de donde agarraste eso oye En serio estaba quedado yo No los vidrios no se tocan Malo, malo, malo ¿Y el limón? ¿Ey no me han preparado el mío? No hija ¿Y el limón? ¿Y el limón? ¿Y el limón? Hay tres acá ¿Están así? Bueno, un nervio en medio de cachifo Marina mire ¿Por qué? ¿Te quebraste esta niña? No Ay, quedó vacío ¿Y el sal? No Marina, es que solo me poní un zapato y vuelvo y me estimo mucho Ah, mira para no ponerse zapato ¿Quieres un maletito? Ay se me cae ¿Tobian? ¿Quieres uno niño? No le van a echar chilito No le van a echar chilito ¿Vení? Lo bueno que están en reposo Después te vas a hacer el arroz con pollo ¿Arroz con pollo vamos a hacer? Marina y la foto Tú no pierdas la foto Véngase aquí para que aparezcan el video ¿Ves? Está pelada ¿Tiene sal? Sí, sí tiene sal ¿Nelsi quieres uno? Sí ¿Nelsi quieres uno? Qué delicia Hola, no me siento Ahí con Chino, sentate ¡Arta, atelo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Te riempa! ¡A mí no me importa! ¡Conejo! Que me trae tu papá de pano de eso ¡Mmm! Y tres minutos Apareció la rana I've never seen anybody do the things you do before They say move for me, move for me, move for me ¡Eh! Son como los ingleses I've never seen anybody do the things you do before They say dance for me, dance for me, dance for me Oh, 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 oh I've never seen anybody do the things you do before They say move for me, dance for me Y no a todos hacerles la comida Porque eh, eh And when you die, I'll make you do it again And when you die Oye, el cuero, eh, el cuero, eh, el cuero, eh, el cuero Do you, ah, eh, eh, el cuero ¿Qué les duele? Oh, 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 oh No me van a dar sin ya ¿Tú, y, 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 y Y, 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 y They say move for me, move for me, move for me Eh, eh, eh ¿ transcendent?